Hola, muy buenas a todas y a todas. Soy Carlos Álvarez, tengo más de 8 años de experiencia como DevOps y en este pequeño vídeo práctico os voy a enseñar cómo desplegar una aplicación en Kubernetes. Durante este vídeo vamos a realizar un pequeño despliegue a través de un fichero de definición. Vamos a realizar cambios en los pods a través del propio fichero y también vamos a hacer otro tipo de cambios en caliente. Directamente desde línea de comando. Para ello vamos a hacer primero el despliegue, vamos a definir el fichero. Vamos a poner que en vez de tres réplicas sean dos. Va a ser una imagen de engineX, de tipo deployment. Una vez tenemos definida el fichero, tenemos que crear el deployment. qctl create-f engineDeployment.john. Ya la ha creado. Si queremos ver en qué estado está, qctl rollout statusDeployment y el nombre del deployment que es engineDeployment. Ya nos dice que se ha desplegado. Lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo están los pods que ha creado. qctl get pods show last. Aquí podemos ver que nos ha creado las dos réplicas que pedíamos que están corriendo y el tiempo que llevan corriendo. Si lo que queremos ver es el estado o lo que ha creado en sí el propio deployment. tctl describe-deployment-enginx-deployment. Aquí podemos ver un pequeño resumen de los eventos que ha tenido. La imagen. Os daréis cuenta que es muy parecido al fichero de definición. Solo que además aporta algunos campos más de valor. Las réplicas, por ejemplo. Hay dos. Dos en total. Dos disponibles. La app, el nombre, el namespace, etc. Imaginaros que por ejemplo ahora estamos teniendo una carga de peticiones mucho más grande y necesitamos tener más réplicas corriendo. La primera forma que tendríamos de hacerlo es volver a editar el fichero de definición. Nano-enginx-deployment. Y en donde pone réplicas en vez de dos podremos poner tres. Ya tenemos eso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el deployment que hay ya hecho. para ello cubectl apply-enginx-deployment.yao Ya hemos visto que lo ha aplicado. Si hacemos otra vez un rollout. Se ve que ya ha terminado de hacerlo. Tenemos un cubectl y ya vemos que lo que ha hecho es desplegar una nueva réplica. Si por ejemplo necesitamos hacer una actualización de la versión de nginx lo podemos realizar en caliente. Que es la otra forma que tenemos de hacer actualizaciones dentro de los pods. Para hacerlo desde línea de comando por ejemplo haríamos cubectl. Esto sería setImageImageDeployment-enginx-deployment. Y vale. Y ahora el campo que queremos actualizar en este caso. Queremos actualizar en jinx. En jinx igual a en jinx 2.191 por ejemplo. Hemos actualizado la imagen. Si hacemos un rollout vemos que está esperando que termine una de las tres nuevas réplicas que se han actualizado. Hacemos un getPots, vemos que hay un containercreatic. Y el nombre del pod, vemos que la que estaba corriendo era la 179, pero ahora las nuevas deberían ir con la versión 1.91. Como veis aquí podemos tenerla. ¿Qué nos permite esto? Nos permite realizar acciones de escalado rápidamente, actualizaciones, paradas, podemos controlar mucho el QoS, el Quality of Service. Podemos crecer o decrecer según las necesidades que tengamos en ese momento. Si queréis aprender más acerca de Kubernetes y lo que nos aporta, podéis hacer clic en el enlace que tengo a mi izquierda. Un saludo.